Ay, por favor, acabo de recibir esto. Según se acababa NASA, ha venido el repartidor. Y me ha dado todas estas cosas que me muero. Lo mejor de todo, 100% vegetal. Es que no te lo vas a creer. Ay, qué ganas tenía, por favor, de probarlo. Picha. Se esconde, se esconde. Resulta que tenía que subir un televisor a mi casa. Que es un quinto. Y como podéis comprobar, sin ascensor. Y entonces yo decía, madre mía, a ver cómo subo este cacharro. Pues había un grupo de bomberos abajo. Y se han ofrecido tan amablemente ayudarme. Y entonces les he dicho, cuidado que os vais a arrepentir porque es un quinto. Pero tan majos me han subido el televisor. Así se empieza bien el lunes, ¿no? Y la semana. ¿Tú crees que me dejaras comer? Pues sigo, sigo cuidándome un montón. Verduras. Esta vez he puesto, a ver, zanahoria, jengibre. Y cebolla con aceitito. Le he añadido tomate. Le he añadido calabaza. Luego le he añadido, bueno, la sal, por supuesto, y bien de pimienta. Agua. Y después vienen las espinacas, perdón. Después los garbanzos que están por aquí. Sí. Y el toz que está por aquí. Y listo. Vamos a ver, esto huele de maravilla. No. Vamos a ver, esto huele. Yo sé, puedo sentir que coincidenza.